Ya controlamos la estación de enlace, defiendan la... Los alas Y están listos para ayudarnos con los AT-AT, pero para guiarlos tendrán que activar esos enlaces. La princesa les ayudará a encargarse de esos soldados de asalto. Mantengan el enlace operativo. Conserven la estación de enlace, los alas Y la necesitan para centrarse en su posición. Cuidado con las unidades enemigas. ¡No! ¡Se acercan los imperiales! ¡Ya vienen! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes ganar! ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien puede apoyarme? No puedo desarmar la vez con quien venga. ¡Enemigos al frente! Activamos la estación de enlace. Mantengan el control de esa estación de enlace para que el comando ROW nos ayude con esos caminantes. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Ataque aéreo en camino! Nos informaron que Darth Vader está cerca de su posición. ¡Tengan cuidado! ¡El caminante es nuestro objetivo principal! ¡Destruyanlo! ¡El ataque es vulnerable ahora! ¡Vayan por él! ¡Enlaces localizados! ¡Muévanse! ¡Cuidado con los imperiales! ¡Cortaron el enlace! ¡Hay que reactivarlo! ¡Vamos! ¡Que la fuerza nos acompañen! ¡Cuidado! ¡Llegan imperiales! ¡Cuidado! ¡Llegan imperiales! ¡Adiós! ¡Llegan imperiales! ¡Cortan aéreo! ¡No quiero matarte! ¡Adiós! ¡Tenemos una banana! ¡El enemigo está dentro en la zona! ¡Te equivocaste al elegir! ¡Hay unos datos de asalto en el área! ¡Te equivocaste para mí! ¡Pluto débil! ¡Necesito cobertura! ¡Los manos en el interior! ¡Allá voy! ¡Ayúdenme a eliminar a estos Imperiales! ¡Un listo, Krim! ¡No puedes derrotar a un Jedi! ¡Suéltalo, se santa! ¡Adelante, atento! ¡No estás elevando! ¡Blanco del bombardero fijado! ¡No estás elevando! ¡No estás elevando! ¡Llegó Skywalker! ¡Explique en el ataque! ¡Sí! ¡Lasco nuestro! ¡Eliminémoslo! Contrata imperial de repetición ¡Lo conseguimos! ¡Derrotamos a Darth Vader! Los bombarderos a la jet, ya están preparando el ataque ¡Sigan concentrando el fuego sobre el caminante! Sus escudos volverán dentro de poco ¡No! 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 ¡No!